La localidad de Atarfe, con su comunidad educativa a la cabeza, lleva varios años trabajando para conservar la riqueza de flora y fauna del municipio. En este contexto surge el proyecto Somos Biodiversidad, en el que durante varios meses más de 250 alumnos y alumnas de tres centros educativos diferentes han trabajado de la mano de expertos en entomología y botánica para dar un paso al frente y proteger el patrimonio natural de Atarfe. Gracias por ver el video. Somos Biodiversidad surge a partir de la exposición Los Enlaces de la Vida, de la Fundación Descubre, que consiguió remover conciencias en los niños y las niñas que acudieron a verla al Centro Cultural Medina Elvira. Esta exposición pone el acento en las especies del planeta amenazadas y en las causas que se atribuyen al comportamiento humano y que está provocando una abrumadora reducción de la biodiversidad. Desde el mismo instante en el que el alumnado terminó la visita a la exposición, la maquinaria para arrancar el proyecto se puso en marcha. Desde el Colegio Atalaya se lanzó un mensaje al resto de centros para trabajar juntos en este proyecto y los CEIPS, Medina Elvira y Fernando de los Ríos se unieron sin pensarlo a esta aventura. ¡Me chame un gente! La biodiversidad nos necesita. ¿No ayudaría a dar un más pido en Atarfe? ¡Sí! Dos semanas después y tras contactar con el Ayuntamiento y la Universidad, todos los agentes sociales implicados se dieron cita en la presentación oficial del proyecto, donde los científicos José Manuel Poquet y Carmen Segura explicaron la importancia de cuidar la biodiversidad, poniendo el acento en los suelos como ecosistema vivo. El primer gran reto lo lanzaron Javier Olivares y Alberto Redondo, asesores científicos del proyecto. Estos científicos enviaron un mensaje a través del blog que hizo que los niños se preguntaran ¿Por qué cada vez hay menos mariposas en Atarfe? Convertidos en pequeños entomólogos, investigaron durante varias semanas cuáles eran las causas de esta escasez de mariposas y llegaron a una conclusión muy clara. Las plantas con las que cuentan los parques y jardines de la localidad no eran apropiadas para este tipo de insectos. Bien documentados y convertidos en todos unos expertos en plantas y mariposas, llegaba el momento de pasar de la teoría a la acción. Había que transformar los parques públicos en jardines apetecibles para nuestras mariposas locales. Dicho y hecho, la Diputación de Granada proporcionó las plantas que solicitamos y nos pusimos a replantar cada rincón de Atarfe, empezando por las zonas que teníamos más cerca, los patios y los huertos escolares. Allí nuestro alumnado colocó códigos QR para que la gente pudiera acceder a vídeos explicativos de cada una de las plantas y de las mariposas asociadas a ellas. Aprovechando la jornada de puertas abiertas del proyecto, cientos de familias colaboraron en la plantación del principal parque de la localidad, acompañados por Gloria, la concejala de Medio Ambiente. De este modo, los atarfeños podrán disfrutar en poco tiempo de una mayor biodiversidad de mariposas y plantas. Sin duda, fue una jornada de celebración de la vida. Aprovechando la jornada de puertas abiertas del proyecto, para terminar nuestro proyecto a lo grande, la Compañía de Teatro de Atarfe preparó una obra dedicada a una mariposa autóctona en peligro de extinción, conocida como la Niña de Sierra Elvira. Más de 600 personas acudieron a su estreno y estamos seguros que todas salieron convencidas de la necesidad de mejorar su hábito, ahora devastando. Después de tantos meses de trabajo, toda la comunidad espera impaciente a que llegue la próxima primavera para volver a muestrear los parques y comprobar si todas las actuaciones llevadas a cabo en el proyecto han conseguido mejorar la biodiversidad de mariposas de Atarfe. De todas maneras, pase lo que pase en el futuro, hay un mensaje claro que ha transmitido Somos Biodiversidad a toda la localidad. Los niños y las niñas de la mano de la ciencia y guiados por expertos son capaces de cuidar y mejorar su entorno. Solo hace falta que les demos una oportunidad y confiemos en ellos y en ellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!